Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal y les tengo el tutorial de este maquillaje super glow hecho por el artista del maquillaje, Javier de la Rosa. Javier de la Rosa durante las tres últimas décadas ha preparado a prácticamente todos los maquillistas de este país, por eso lo llaman el maestro de maestros en el maquillaje, además ha sido director de diseño en las televisoras mexicanas y tiene nada más y nada menos en su haber el diseño de 90 telenovelas, así que sin más preámbulo, Javier de la Rosa. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta de que hayas aceptado hacer un tutorial en mi canal de YouTube, así que cuéntanos, ¿cómo me vas a maquillar? Es un tutorial de maquillaje glam. Glam, exactamente, y bueno, vamos a comenzar en primer lugar, si te parece, viendo, yo creo que es algo muy importante que a las niñas les va a encantar, saber cómo acomodar sus cejitas, tú tienes unas cejas lindas, pero bueno, vamos a ver los puntos básicos que tiene que saber la gente, las chicas, cómo poder medir y saber su anatomía de sus cejas. A ver, entonces tengo una pregunta, o sea, lo primero que vas a hacer conmigo antes de ponerme base, primer, corrector, vas a trabajar las cejas. Las cejas primero porque como te voy a marcar entre la piel, pues obviamente si le pongo primers y todo esto se van a borrar, vamos a hacerlos primero y de ahí vamos a seguir. Bueno, lo primero que tengo que hacer es medir tres partes, un equilibrio de tres partes iguales, que va el de la punta del mentón a la parte baja de la nariz, que esta se llama columnera. Ahí lo voy a tomar esta medida, si se fijan estoy tomando dos pinceles porque es algo muy sencillo, es como si fuera un compás, entonces los puedo abrir de esta manera, lo coloco hacia arriba y ahí me deduce dónde queda la parte alta de las cejas, por eso coloco ahí una pequeña rayita. Esta rayita me va a indicar que ahí va a ser la parte alta de las cejas. Después, siguiente medida que tengo que saber, que esas son las dos medidas más importantes. El tamaño de nuestro ojo y lo coloco a la altura de crecimiento de las pestañas inferiores, aquí en este punto de abajo y ahí a donde me dé el tamaño del ojito, ahí debe de ser el punto para poder hacer la parte baja de la ceja. Ya después de ese punto, ¿qué voy a hacer? Ya que tenemos este puntito, fíjense bien cómo está aquí el puntito, me voy con mi diagonal del punto hacia el lagrimal del ojo contrario. Esto me va a decir inmediatamente por dónde queda la parte baja de todo mi trazo de mi ceja. De hecho es como si fuera una regla, yo puedo colocar aquí mi delineador, aquí estoy usando pincel con corrector, lo coloco por debajo y me da todo el trazo de la parte baja de la ceja. Después voy a colocar la parte alta de tu ceja, donde está tu inicio de tu ceja, que ya lo vimos, que tenía que ver en esta línea horizontal que ya tracé. Ahí voy a colocar y lo voy a llevar hasta la comisura del ojo contrario. Al hacer esto voy a hacer el siguiente trazo, que es como una reglita, el pincelito le sirve como si fuera una regla. Lo hago de aquí para acá, de lado a lado y me da el trazo superior de la ceja. Entonces ya tengo el trazo inferior, el trazo superior y ahora vamos hacia la cauda. La cauda tengo que tomar de referencia el arco escupido que es este puntito del medio, la comisura del ojo, o sea tu final de tu rabito de tu ojo, lo coloco estos dos, este punto con el del ojo y ahí me da el final, el área del final de la ceja. Después vuelvo... Que buenos tips Javier, es increíble. No, bueno, vas a darle, es increíble, porque es que toda la ceja la tenemos que saber medir. Claro. Entonces ahora voy a colocar en el mismo punto horizontal que hicimos al principio y esta línea la voy a llevar hasta afuera, entonces ahí me va a dar el final de la cauda. Ahora ya lo único que tengo que hacer del puntito alto que hicimos en el segundo trazo, ya lo llevo hacia, hacia abajo, hacia el punto que hicimos al final de la cauda y entonces si te fijas ya quedó marcadita toda tu ceja en todo el contorno por todas las medidas que hicimos. Wow. Ya, ahí ya te queda tu ceja, está impresionante porque de esta manera ya la gente no va a tener el error de que una le queda más arriba y una más abajo. Lo que tengo que hacer es, nuestro trabajo se llama trabajo de espejo. ¿Qué tengo que repetir? Lo mismo que hice de este lado, lo voy a hacer hacia la inversa. Bueno, pues ya terminamos la ceja. ¿Qué te pareció? Y bueno, aparte de todo, yo quiero agradecerte porque nos prestas tu rostro así limpio tal y como eres. Eso está espectacular porque de esta manera podemos realmente mostrarle a la gente cómo es el maquillaje, ¿no? Exacto, porque no tiene sentido que hagas un tutorial de maquillaje cuando ya traes la base, los correctores, la pestañita, el chiste es cara lavada para que tú como artista puedas trabajar. Y también la gente vea lo que estamos haciendo. Está increíble. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a aplicar entonces ahorita un hidratante. Es bien importante colocar dos cosas que a mí me gusta colocar. Es en primer lugar un balanceador de pH. Este nos va a ayudar muchísimo para nivelar justamente el manto de la piel y nos calme las glándulas sebáceas y nos ayude a no producir más grasa. Ok. Cuando vemos a las personas que brillan demasiado es que están produciendo mucha grasa. Mucha grasa. Sí, para que aprendamos un poquito. Exactamente. Y después vamos a aplicar el hidratante, que este es muy importante también porque obviamente la piel no reconoce. Si tú aplicas base, después tenemos a las chicas que dicen, ay, es que me chupo la base rápidamente. No, es que tu piel no reconoce. Tú depositas de base y lo que te va a absorber es la base. Y para que eso no suceda aplicamos un buen hidratante, una buena hidratación para que después cuando aplicas la base ya no se te absorba. Es lo que vamos a hacer en este momento. Aparte vamos a iluminar. Vamos a colocar los correctores claros. Vamos a ver las áreas donde los vamos a colocar y después vamos a aplicar base. Listo. Terminamos. Corrector, base y la sellamos con polvo. Recuerden siempre para que dure muchísimo tenemos que dar presión. Siempre hacer presión, esto se llama digitopresión, es para que nos dure mucho más el maquillaje. Ahora vamos a hacer el sistema correctivo. Vamos a hacer el contorno. Para hacer el contorno lo voy a hacer en el polvo y voy a tomar un polvito justamente en un tono café neutro y vamos a aplicarlo en la línea del crecimiento del cabello, en el pómulo, que aquí chicas tenemos que seguir el ángulo de arriba de la oreja hacia la comisura de la boca y en la parte de abajo, ahí voy a comenzar a depositar el color. Esto mismo lo voy a hacer en la línea de la mandíbula, siempre en círculos. Ok, ya terminamos los contornos, ahora vamos a hacer el strobing. El strobing... ¡Ay, qué emoción! Ese sí quiero que lo explique súper bien. Súper bien. Pues mira, vamos a aplicar en las áreas altas de tu rostro, vamos a aplicar con un tono luminoso, un poco este es el polvo y, por ejemplo, pómulo alto lo aplico en esta línea de aquí, como si estuviéramos haciendo una letra C. Igual lo vamos a hacer del otro lado. Eso nos ayuda a resaltar los pómulos, se ve el brillo como si fuera brillo natural de la piel. Vamos a aplicarlo también arriba de tu labio superior. Vean que es con una brocha bastante grande. Un poquito en la altura del mentón, poquito. En la punta de la nariz, que esto se ve muy lindo, hace que resalte la punta de la nariz. Y en medio del puente de la nariz una pequeña línea. Javier, esto es lo que llaman algunas personas glow, un maquillaje glow. Glow, exactamente. Perfecto. Y aparte da un efecto como húmedo, como hidratado. Que a mí me encanta que se vea ese maquillaje. Sí, exacto. Porque se ve fresco, ¿no? Se ve fresco, exactamente. Se ve juvenil, se ve fresco. Sí. Y aparte, al ser en polvo, pues te va a durar todo el día. Ahí estamos. Ok. Acabamos de terminar con el iluminador. Vamos a aplicar el rubor. El rubor, vamos a utilizar un tono durazno, que es el tono de la temporada primavera-veneno 2019. Y lo vamos a hacer en la parte alta del rostro. Es para que quede de esta manera. Iluminador, el color que es el rubor y la sombra que es el contorno. Esto nos hace un efecto como de pomulito, así. Sí. Sí, como sano, juvenil. Este, nos ayuda muchísimo a dar ese toque fresco. Igual, muchas veces hasta lo podemos pasar ligeramente por el puente de la nariz. Y esto nos da como una idea, como si fuera muy como un tono de playa, que se ve como que se te suele un poquito. Exacto. Perfecto. Un poquito. Un poquito. Perfecto. Un poquito. Bueno, ya vieron estos ojos divinos. Vamos a ver como los realizamos. Voy a tomar una sombra dorada y la vamos a depositar sobre el párpado móvil. esto es para hacer un efecto de párpado sudado después voy a tomar un tono perla y lo voy a aplicar en la parte de en medio del párpado móvil ven que es muy fácil y de este efecto así como brillosito, como sudado ahora voy a tomar un lápiz en tono café y aquí no se preocupen chicas vamos a dejar ir el lápiz desde el lagrimal por toda la línea del crecimiento de las pestañas hasta el otro lado no importa que no tengamos el pulso aquí les voy a dar el truquito de lo que vamos a hacer aquí hasta lo podemos hasta checar de esta manera fíjense bien, ya que está hecha la rayita cerramos el ojo con un pincel estilo lápiz voy a comenzar a difuminar la rayita que acabo de realizar con circulitos, círculo, 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 círculo pequeño por eso les decía que no importaba que no se fueran tan derechito porque de todas maneras el color lo voy a difuminar hacia afuera y esto me va a dar el efecto como si fuera la sombra de las pestañas entonces va a estar muy padre porque no va a llevar como un delineador como tal sino el mismo delineador que estoy haciendo va a aparentar la sombra de las pestañas cerramos el ojo volvemos a remarcar y vuelvo a difuminar el chiste es que no nos va a quedar una raya como tal sino se vea algo como difuso ahora voy a tomar el rizador vamos a rizar la pestañita esto es muy importante tomar la raíz de las pestañas que es lo que más quiero que tomen altura inmediatamente después de rizarlas que vemos que quedan rizaditas esto no necesariamente tiene que quedar a la primera podemos darle dos o tres veces a que realmente logremos ver que queden paraditas nuestras pestañas es lo que generalmente yo hago yo el enchinador lo uso dos o tres veces porque si no no queda como me gusta hasta les puedo dar un truquito extra a veces, nada más hay que tener mucho cuidado lo calentamos con la secadora un poquito nos ponemos en esta parte que es muy sensible checando que no nos vaya a quemar que sentamos que solamente está tibio y coloco el rizador y vuelvo a rizar obviamente es como si fuera una tenaza caliente va a obligar a que el pelito de las pestañas se quiera mucho más se rice mucho más exactamente claro entonces después de este punto sí es increíble que nos des tips porque exacto nos facilita la vida exacto entonces ahora vamos a tomar nuestra máscara de pestañas inmediatamente después de rizar y luego sobre todo porque luego nos ven en lugares donde hay mucha humedad entonces recordarles que si hay mucha humedad pues bueno es importante que después de rizar hay que aplicar la máscara de pestañas porque muchas veces la misma humedad nos comienza a bajar la pestaña o luego nos estamos arreglando en el baño acabándonos de bañar y hay mucha humedad en el ambiente entonces esto nos va nos puede ayudar mucho ahora voy a colocar el delineador pero en la línea de agua superior esto va a ayudar a que aparente mucho mayor espesor en la línea del crecimiento de las pestañas o sea que se vea como que tengo mucho más pestañas exacto más espesas exacto entonces esto lo hago en la parte de arriba nada más entonces esto le da mucho más espesor a las pestañas eso lo voy a aplicar en mis maquillajes y aparte bueno lo tenemos que usar con un lápiz que sea indeleble para que cuando parpadees no se te marque en la parte de abajo claro que no se vea que estoy también con delineador abajo exacto y aquí para iluminar el ojo voy a aplicar delineador dorado un poquito que se ilumina muy padre y también se acuerdan que usamos el mismo la misma sombra perlada que aquí la voy a volver a tomar y vamos a aplicarla en el lagrimal esto es para iluminar el lagrimal darle mucha luz al ojo y ahora sí vamos por la pestaña postiza para poderla aplicar igual ahorita les voy a dar otro tip para la pestaña postiza muchas veces la pestaña postiza tenemos que negociar con ella no debe ser como una un enemigo debe ser un amigo que tenemos que hacer en primer lugar la voy a medir la checo la coloco veo que tanto queda en el ojo y se hay que cortar un poquito siempre que vayamos a querer cortar de la pestaña oye lo que voy a hacer es que voy a cortar siempre del lado si la quiero ajustar de este lado nunca del lado del lagrimal porque la forma es como de menos a más exacto exacto si yo corto del lado del lagrimal pues la dejo de más a más y el chiste es que quede de menos a más entonces ya que la tengo así ahorita les voy a dar otro truco que está muy padre vamos a tomar el rizador y voy a colocar aquí en el rizador voy a colocar la pestaña de tal manera que quede el nylon de la pestaña en la parte de atrás y los pelitos por enfrente tal cual como si estuviera pegado en un ojo entonces ahí le voy a rizar la raíz de las pestañas entonces de esta manera quedan mucho más padres porque se elevan también la raíz de las pestañas y quedan más elevadas también porque es el mejor muchachas no de verdad es que estos tips son increíbles porque aunque parecen sencillos hacen toda la diferencia y otro truquito lo que voy a hacer el lado de la comisura lo voy a torcer hacia arriba y el lado de la grimal hacia abajo como si estuviera yo exprimiendo un trapo así lo hago de esta manera para que para que se eleve mucho más el lado de la comisura y esto haga el ojo almendrado porque luego pegamos las pestañitas y nos quedan con los ojos descendentes entonces esto nos va a ayudar a que el ojo se vea levantado yo que digo que tengo ojo de osito que si no ponemos la pestaña bien pues tiende a verse un poco agachadito descendente exacto entonces pues esto nos ayuda muchísimo a que la pestaña se vea ascendente y no descendente ¿saben qué? quiero compartirles que Javier me maquilló bueno me ha maquillado para muchos eventos importantes pero hubo un evento que recuerdo con mucho cariño porque nos ganamos el rostro de la noche y fue en unos ¿qué fueron? en unos Latin Grammys ¿verdad? en unos Grammys sí sí porque la verdad es que hace maravillas me acuerdo que me hiciste un look super veintes en el pelo y un maquillaje super glamoroso me acuerdo perfecto ¿cómo olvidaros? ¿cuántas historias a ver Marlene? ¿cuántas historias le hemos pasado? ¿cuántas historias? imagínate tantos este maquillista ha maquillado bueno a todas las luminarias de este país y de muchos otros países y la verdad es que para mí es un privilegio que yo tenga la fortuna de tenerte en mi canal al contrario le podemos llevar a muchas chicas muchas ideas increíbles de un profesional sí no al contrario a mí me encanta compartir y más que tú me invites las veces que tú quieras sabes que cuentas conmigo me voy a comprometer para más tutoriales exacto para darles muchísimos tips a todo el mundo contigo pero por supuesto que sí wow qué lindo eso qué bonito sí ahora un último detalle si nosotros queremos elevar más la comisura del ojo en la comisura les voy a dar un tipsito aquí con una puntita voy a tomar un poquito de adhesivo lo coloco al final como si fuera delineador y entonces empujo la pestaña hacia arriba entonces de esta manera va a quedar mucho más elevado nuestra nuestra pestañita y mientras esté secando le empujo de este lado hacia arriba para que justamente me dé ese efecto almendrado en el ojo a ver un poquito un ratito muy bien listo ya tenemos los ojos ok ahora vamos a acompañar estos ojitos que están así muy padres muy frescos y vamos a aplicar ahora un labial nude más que labial bueno primero voy a delinear con un tono nude y después vamos a aplicar un gloss para que se vea justamente todo el efecto globo y del rostro como todo tiene así brillito parpalitos que se ven húmedos entonces vamos a delinearlos en este tono nude y ahora voy a tomar igual un gloss que sea nude que sea así jugosito que se vea bonita los labios besables listo ahí estamos déjame más el último toquecito de polvito porque siempre al final hay que dar el último toque de polvo en las áreas que no deseamos que brillen y vamos a conservar las áreas de brillo las áreas de strobing y listo ahora sí terminamos ay Javier muchísimas gracias al contrario gracias me encantó el maquillaje chicas espero les guste mucho este maquillaje gracias Javier gracias por ayudarnos al contrario gracias amigos espero hayan disfrutado de este tutorial espero hayan aprendido ya saben si les gustó pues denle like si no se han suscrito háganlo ahora y no se les olvide activar la campanita nos vemos la próxima semana su amiga Marlene Favela Mua 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 Mua